Hola amigos de Marvel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad en Guerra de Alianza vamos a mandar saludos a Juan Pablo, a Jorge Reyes y a Daniel Seco a los tres primeros comentarios y bueno, les invito a que en este video, los diez primeros se la han mencionado en el próximo video solo de Guerra de Alianza y bueno, empecemos acá los tocó en esta alianza Brother Hot Off bueno, vamos a ver qué tal, cómo nos va en esta guerra y mando saludos a toda la alianza, los imparables Sirius de Marvel, que estamos en platina y bueno, vamos a continuar con Sirius de Marvel a ver cómo nos va en esta guerra, si ganamos o perdemos estoy en el grupo tres, mi camino es el número dos y bueno, a ver el jefe, vamos a ver qué jefe nos toca acá acá, no me equivoco, el jefe es, a ver, vamos a ver la mole, ok, jefe ya, eh, nos toca con Yundu entonces, ¿qué tiene? a ver, enverenamiento inflige enverenamiento cada siete segundos que inflige un daño directo por final de 160 grados 160% inmune, invertido potencia maestra tácticas de defensa daño, bueno para este personaje uno de los mejores es eh, Omega Red ya que es inmune, enverenamiento y hemorragia entonces, vamos con todo, bueno, aquí no va a afectar nada a mí vamos, 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 vamos tú puedes, hemorragia, normal, no me baja nada de vida y bueno, aquí lo que, Omega, este, Yundu para, para el ataque uno para esquivarlo, ahí me, ahí me equivoqué, bueno lo admito, pero bueno el ataque uno, ahí está, te tira cuando el movimiento llega tienes que esquivarlo es fácil, solo hay que tenerle un poquito siempre hay que estar un poquito alerta eh, su desataque de Yundu el ataque uno que sí se puede eludir y tienes ahí un tiempo de darle los, como tres, cuatro golpes y alejarle, ¿no? nada más pero no es nada complicado este Yundu de seis estrellas que es en rango uno ya el ataque dos es un poquito también se puede esquivar pero si te equivocas te va a bajar bastante entonces recomendable mejor mantener la distancia contra Yundu bueno, acá lo está yendo todo bien todo tranquilo en esta, en esta con esta pelea y bueno, lo derrotamos golpe fuerte golpe uno y listo bueno, para el alianza hasta ahora estamos bien hasta ahora estamos bien bueno, espero que siga así bueno, aquí mis compañeros le voy a dar al nodo le voy a dar este al mini jefe que es este Magic como sabemos Magic yo tengo a Blade entonces tiene flexibilidad anulación rápida generación por espinas psíquicas potencia maestra táctica defensa ok bueno, como todos sabemos este Blade contra los personajes enemigos que son místicos yo tengo una ventaja aparte, ¿no? en la cual este contra los místicos yo tengo yo tengo yo tengo más oportunidad de derrotarlo entonces se me activa el sentido de peligro en pocas palabras y bueno con él es fácil ¿no? un Dormammu Magic que sean enemigos puede ser también a ver qué mal personaje hay varios ¿no? místicos y bueno le ganamos al toro como puede ver ataque 2 y bueno ahí vamos a ver con quién nos toca y bueno vamos a conseguir acá nos toca contra camino 2 bueno Ultrón de 6 estrellas yo no sabía que hubiera un Ultrón de 6 estrellas uy en serio wow no sabía pero este personaje antes era bueno hace 3 años atrás porque te infrigía más hemorragia pero ahora aquí tiene inmune cargada armadura potencia maestra ah no tiene nada de embranamiento bien entonces lo voy a llevar a Imperio pues táctica de defensa Bastión 2 daño tiene imbloqueable no 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 bueno es infectible creo que se tiene pero vamos a ver entonces aquí es inmune de aturdimiento si no es equivocado pero golpe fuerte le puedo dar eso sí vamos a ver ah sí lo puedo dar entonces está fácil pan comido pero igual no hay que confiarnos porque este personaje cuando tú le tiras un rayo absorbe y se puede regenerar así que tener en cuenta pero no está duplicado creo que igual igual es ¿no? a ver si a ver a ver acá creo que cada vez tiene rayo solo es golpe directo ¿no? el ataque 3 de espera ¿cuánto le bajamos? esta vez 73 le bajamos unos 20 más o menos bueno está bien entonces otra vez y le derrotamos ¿no? ah ya se puso instructible tiene un tiempo nada más unos segundos nada más ya se le quitó aprovechamos golpe fuerte mira lo que me descuide al toque como ataque al toque este ultrón ¿eh? bueno con esto creo que le bajamos ah no se me fue la mano pero bueno no es nada complicado le bajamos 20 tiene 38 uy 23 20% es que no tengo muchas furias tengo que acumular más por lo menos unos 8 furias me lo bajo hay que hacer otra generación más 376 no va a ser primero bueno tiene nada complicado golpe fuerte golpe 1 2 y 3 y ataque 1 adiós ultrón bueno hasta ahora está todo bien ninguna bajas eso es lo bueno dice Marvel ahora con quien nos toca acá mis compañeros van a avanzar y bueno me toca contra el cabezón aquí si aquí si me ha complicado este cabezón porque este no puedo hacerle lo que es parada solo tengo que dar el golpe directos y como tú sabes este personaje se protege tanto de este cabezón desgraciado que me fastidia no lo puedo regenerar tampoco casi la malogro casi casi malogro pero bueno tengo que mantener la distancia porque el ataque 1 tiene un rayo el golpe fuerte es incineración entonces ahí está viste me protejo es bueno este fastidioso en modo siempre fastidio este personaje pero ya más o menos hay que tener ahí un poquito de creo que con que me lo vencía sería con un carna o golpe fuerte nada más pero no puedo pero no puedo hacerle ni siquiera parada es inmune pero bueno vamos a seguir aquí le vamos a hablar con todo tengo que perder vamos omega red tiene que ver la cara y acá solo golpe nada más directo nada de ataque 1 ataque 2 mira ahí yo lo presioné ahí en esa parte fuerte me llegó a cerrar vieron ese ray no me tenía que bajar nada de porcentaje porque yo estaba protegido no sé si es por el problema del lag o algo así pero no bueno y mira y otra eso es lo que no entiendo porque me hace esa nota en serio si yo me pongo protegiendo mantengo la distancia como pueden ver pero bueno yo estaba asado pero aquí le ganamos o no sí bonus bonus de ataque alcanzado y bueno hemos ganado Marvel y bueno a ver tenemos bonus cada uno matamos 3 jefes han explorado al 100 cada uno 459 tenemos de a ver vamos a ver de bonus de ataque ellos tienen 447 ahí nos ganan nosotros defensores restantes ninguno bueno bueno estamos bien entonces victoria defensiva 149 ellos tienen 150 victoria defensiva 55 estamos mejor participate beyonder giren y toni bueno eso es todo visual de marvel le mando no se olviden darle un super a este video y bueno nos vemos se cuidan bye bye